El tema de la subvención para nosotros nos viene de perilla en este minuto, ya que estamos participando en una ingeniería de campeonato, fin de semana, fin de semana. Y por ende, esta subvención nos proyecta formar los futuros campeones de Chile de aquí a fin de año. Nos va a permitir desarrollarnos con esto y poder participar en las puertas importantes con las categorías menores, con los corredores jóvenes y también con los corredores más maduros, que me incluyo porque estamos varios corriendo. Bueno, esto nos cae del cielo porque necesitamos plata, el club necesita plata para mover a los ciclistas, ir a las carreras, abastecimiento, todo eso.